Nos venimos programando hace rato, es el año del 75 aniversario, y un poco con esto y un poco para despedir el año, el 5 de diciembre hacemos una reunión, fiesta, un almuerzo, así que aprovechamos para vernos, para compartir con toda la gente de Pilar que quiera, porque están las entradas a la venta, así que es una reunión abierta, y bueno, y a despedir este año, ¿viste? Sí, se eligió un lugar emblemático el partido de Pilar, ¿no? Sí, hermoso, el Castillo Pando Carabaza, que es la asociación argentina de Polo, bueno, porque es un almuerzo, entonces es lindo, medio al aire libre, ¿viste? La verdad que va a haber sorpresas así de estilo folclore, o sea, nos pareció como que era muy adecuado para despedir el año. A nivel personal pensás mucho, lo turístico, y este es un lugar que vienen de todos lados a conocer seguramente, ¿no? Sí, bueno, el Polo está jugando, están los campeonatos vigentes, digamos, así que sí, es un gran centro de atracción para todo lo que es Polo. Pilar es la capital del Polo en Argentina, así que imaginate que somos como el núcleo de todo lo que es Polo en Argentina, así que felices, sí. Bueno, en cuanto al almuerzo, va a ser un almuerzo para celebrar seguramente estos años, y también va a haber sorteos, van a trabajar en eso también, veo que estuvieron trabajando un poco en eso. Sí, la verdad que los que ya lo conocen saben que, bueno, como es la Cámara de Comerciantes de Pilar, la verdad que toda la gente colabora, siempre tenemos, por suerte, muchos asociados que ponen regalos y cosas especiales, así que bueno, están en la venta las entradas, mira, yo tengo la mía, entonces quería mostrar estas tarjetas son las que están a la venta, en las tres sedes que tenemos, tanto en la sede principal del Centro de Pilar, como en Torres del Sol, como en Palmas, que tenemos también oficinas, sale 3.500 pesos, es bastante simbólico el precio, porque tenés, bueno, yo te digo, un almuerzo, va a haber shows y va a haber sorteos, muy importante, sale en la televisión, hay cosas grandes que sortean. Muy bien, el 5 de diciembre va a ser la actividad, ¿a qué hora comienza? Mira, está citada la gente a la una, y bueno, va a haber festejo, va a haber festejo con una torta por los 75 años, así que esto va para largo. Muy bien, bueno, seguramente va a ser un aniversario especial, después de todo lo que hemos pasado, ¿no? De momentos difíciles, es momento para celebrar, aprovechar ese espacio abierto también, y cuidarse también, porque los protocolos se siguen manteniendo, ¿no? Totalmente, sí, esa fue un poco la intención, ¿viste? Poder hacerlo, yo creo que Pilar es una gran oportunidad, digamos, de espacios abiertos, o sea, nosotros tenemos algo que otros lugares no tienen, tenemos mucho lugar abierto, es como que todo se dio para que en este momento, Pilar, bueno, también con el turismo, sea tan requerido, ¿viste? O sea, tenemos mucho verde, naturaleza, deporte, es como que estamos en el lugar indicado, en el momento indicado, así que tenemos que aprovecharlo, a todos los que tienen comercio, se dedican a la actividad privada, sepan que va a haber mucho turismo en Pilar, igual que el año pasado, no hay alquileres de casas prácticamente, los hoteles están con muy buena ocupación, así que bueno, aprovechar para recibir a todo ese turismo. Muy bien, entonces reiteramos, pueden adquirir su entrada anticipada en los distintos locales de Zipa. Sí, exacto, 3.500 pesos sale la tarjeta, y la verdad es que ya tenemos bastante vendido, pero todavía hay lugares, así que bueno, los invitamos a todos que se acerquen, el que conoce y el que no conoce, a la gente de la Cámara, que se acerque también, que participe, que pase un lindo domingo, y bueno, y a partir de ahí, por ahí, pueda hacer otras cosas más, la Cámara, que hacemos muchísimas cosas para la comunidad.